Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí 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 No estás aquí No estás aquí Me delenco en ti Jesús ¿Qué tú piensas? No estás aquí Me delenco en ti ¿Qué es lo que estás aquí? No estás aquí No estás aquí No estás aquí No estás aquí Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti ¡Eh, eh, eh, eh! Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Oh, 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 oh Desde el principio Cuando te necesité Y desde el momento Cuando la mirada Sé Desde ese día Cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí Se fue a poner Supe que me amabas Lo entendí Que supe que buscabas Más de a mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso Y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos Me encontraba Te sentí Sabía que entonces Me cuidabas Y te oí Como un susurro Fue tu voz En el silencio Cada día Me atraías Hacia ti Que supe que me amabas Lo entendí Que supe que buscabas Más de a mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso Y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas Y supe que me amabas Y no entendí Y supe que buscabas Te amabas a mí Y mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y no supe que me amabas Y no llegué Y no llegué Y no llegué Y no llegué Y yo me fui Y con un beso Y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado Salvador Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Aplausos Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Puedo en todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa De belleza y esplendor Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia Su valor Quiero cuidarles El corazón Ay, ay, ay Las quisiera detener Quiero cuidarles No, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar De qué importancia De qué importaría ganar De madurez Porque no habría forma De saber Manejar lo que vendrán Lo que vendrán Manejar lo que vendrán Soportar No, no hay ganador No, no hay ganador No, no hay ganador 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 Porque no hay ganador No hay ganador No hay ganador No hay ganador Haya Más tiempo Más tiempo Del que podamos Soportar 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 Tú eres la luz Que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos Tu deber Mi corazón Adora tu hermosura Mi esperanza de vida Eres tú Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decirte Eres Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Tú eres el rey Grandemente exaltado Dios o por siempre Señor El mundo que creaste Humilde viniste Pobre 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 Te insiste por amor Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada oh Dios Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado Y por tu gracia nos has hecho libres Por eso te bendecimos En esta noche Señor En esta noche Señor En esta noche Señor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu amor Para con nosotros Si va Si, si va Hace ya Tanto tiempo Que te escuché Una linda Promesa Me hizo creer Que todo Sería Sabor a miel Oh Nadie me dijo De la espera Oh Larga Espera Para ver Esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies Están cansados De seguir Allí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas 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 En las Puellas De la arena Ahora 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 es cuando Quiero que Quiero que llegar No puedo Más Y pensar Y pensar Que tú Mi tiempo Perfecto Es Mi alma Una vez Espera No tenía fe Más Más ahora Más Tengo De manantiales De bendiciones Disfrutando Disfrutando No Tengo Tengo Paz Aquí está Más Eres Eres Fiel Tengo Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Y entendí Que para esta hora he llegado Que para este tiempo nací Y en sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Que para esta hora he llegado Que para oír Y en sus propósitos eternos yo me encontré Y en sus propósitos eternos yo me encontré No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como Superman Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No me puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como Superman Tan alto y tan lejos como Superman Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña, mi amor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger a tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Tu amor es mi amor por siempre Y proteger tu corazón Te fuiste separando despacio de todo Y nadie tu presencia extrañó Y te dolió Y luego te sentiste tan lejos de casa Que decidiste no volver Y fuiste presa fácil de tus enemigos Que pronto te engañaron Y caíste en su red Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos Añoras esos días cuando estabas con él Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando Vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Y vuelve a su madre Y vuelve a casa Y vuelve a casa Y vuelve a casa Pasas muchos días luchando en tu mente No sabes si es posible volver alrededor Te sientes rechazado por haber pecado Y piensas que el perdón no puedes ya recibir No tienes que dudar del gran amor de tu Padre Que nunca te ha dejado de amar y esperar Él tiene reservado un lugar en su mesa Y tu llegada espera ya no tardes más Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su Padre se encontró Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Es una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su Padre se encontró Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Oh, oh, oh Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol Son las mismas calles pero yo no soy, no soy el mismo Y como un turista puedo caminar Descubriendo cosas nuevas al andar Porque estás conmigo Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada goza que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces reír Y respirar Aunque estabas conmigo no pude entender Que estaba rodeado de tanto placer De tantos motivos Y de mi rutina tuve que salir Para detener mi verte sonreír Y sentirme vivo Porque estás conmigo Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí El beso tuyo en cada goza que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces reír Y respirar Y respirar Y respirar Señor Mi Dios Me haces vivir Reír Cantar Y respirar Y respirar Y respirar Y respirar Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor Señor Cuídeme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor es mi amor Es mi inseguridad Es mi inseguridad Es cuanto más te anhelo Es cuanto más yo necesito Oír tu voz Oír tu voz Oír tu voz Diciendo que Yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor Cúbreme Abrázame Y escóndeme Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor No me dejes ir Y escóndeme Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y escóndeme Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor es mi amor Es mi inseguridad Es cuanto más te anhelo Es cuanto más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo que Yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Y escóndeme Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor No me dejes ir Deja que siéntame En tu brazo En tu brazo Y en tu amor En tu brazo En tu brazo Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala Jamás Se ha visto así Y en humilde pesebre Ahí en tu brazo Y en tu brazo En tu brazo Alabanzas Alabanzas al rey Alabanzas al rey Alabanzas al rey Al rey de Israel Rasores y magos vinieron a ti a rendir adoración Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción Pues al mundo ha llegado el regalo de Dios Paz y salvación Alabanzas al rey Alabanzas al rey Alabanzas al rey El rey de Israel Alabanzas al rey Alabanzas al rey Alabanzas al rey El rey de Israel Emmanuel Alabanzas al rey Alabanzas al rey El rey de Israel Alabanzas al rey Alabanzas al rey Alabanzas al rey Alabanzas al rey El rey de Israel El rey de Israel El rey de Israel Dame tus ojos Quiero ver Dame tus palabras Quiero hablar Dame tu parecer Dame tus deseos Dame tus deseos Para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Para ser como tú Dame tu voz Dame tu aliento Toma mi tiempo Es para ti Dame el camino Que debo seguir Dame tus sueños Tus anhelos Tus pensamientos Tus pensamientos Dame tu vida Para vivir Dame tu vida Para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia Tu poder Dame tu corazón Señor Déjame ver en tu interior Déjame ver en tu interior Para ser cambiado Por tu amor Dame tu corazón Dame tu corazón Dame lo que necesito Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu corazón Dame tu corazón Dame tu corazón Dame tu corazón Toma mi tiempo Es para ti Dame el camino Que debo seguir Dame tus sueños Tus anhelos Tus pensamientos Tus sentimientos Dame tu vida Para vivir Señor Señor Dame tu voz Dame tu voz Dame tu aliento Toma mi tiempo Es para ti Dame el camino Que debo seguir Dame tus sueños Tus anhelos Tus pensamientos Tus sentimientos Dame tu vida Para vivir Señor Señor Dame tus ojos Quiero ver Dame tus ojos Dame tu parecer ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá ¿Quién podrá Comprar mi corazón? ¿Quién podrá Cambiar de parecer Olvidando mi fe Ni hambre, ni dolor Angustia o traición Me podrán separar De tu amor Sin miedo Sin miedo a nada Yo vivo Sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Puede ser que me encuentre en aflicción Y que pase por un duro momento Pero sé que todo pasará En mi mente será un recuerdo Ni hambre, ni dolor, peligro, destrucción Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Tranquila No tengas temor No tengas temor Tranquila No tengas temor No tengas temor No tengas temor Es como aceite sobre mis heridas Es el agua en el desierto Y el calor en el invierno Tu palabra Es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día Y en las pruebas Y en las pruebas ¿Quién me guía? Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Me sostendrá Tu palabra Es como dulce a miel para mis labios Es la perfecta melodía Que me deleita cada día Tu palabra Es mi refugio en medio de las pruebas En la tristeza es mi alegría Y en soledad mi compañía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Y estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Yo sé que tu palabra siempre a mí Me sostendrá Me sostendrá Tu palabra Señor Tu palabra Señor Siempre a mí Siempre a mí Siempre a mí Sostendrá Siempre a mí de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti, quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín, quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar, quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar, quiero ser tu amigo, quiero estar contigo quiero navegar el mar de tu mirada y saber que no habrá nada que me aparte de ti quiero caminar siguiéndote los pasos y aprender en tu regazo lo que esperas de mi quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar quiero ser tu amigo, quiero estar contigo quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar quiero ser tu amigo, quiero estar contigo quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hoy hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se calma Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte Que muestras mi gloria Y en mi credoción que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hablas Pues el tiempo se agota Se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre en tu hogar escaso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llorando tu corazón, borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas a hacer un montón, no importa que suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Están me, estén me, estén me Están me, estén me Están me, estén me Música Hoy me desperté con un concierto con el sol Aunque había silencio se escuchaba una canción Llena de colores y de luz Pues pensaba en ti, pensaba en ti Fueron melodías que escuchó mi corazón La creación a ti cantaba al unísono Anunciando al rey de la creación Pues pensaba en ti, pensaba en ti Tú no mi voz al concierto De voces que cantan, te quiero adorar Canto de tus maravillas, tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor Hoy me desperté escuchando una potente voz Hoy lenguaje sin palabras anunciando a Dios De un extremo al otro resonó Era la creación, toda la creación Uno mi voz al concierto De voces que cantan, te quiero adorar Canto de tus maravillas Canto de tus maravillas, tu misericordia De tu gran amor De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Y desde mi corazón Uno mi voz al concierto De voces que cantan, te quiero adorar Canto de tus maravillas, tu misericordia Canto de tus maravillas, tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor Darte el honor Darte el honor Darte el honor Que seas mi universo Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi amor No quiero darte solo un rato de mi amor No quiero darte solo un rato de mi amor No quiero darte solo un rato de mi amor No quiero darte solo un rato de mi amor No quiero darte solo un rato de mi amor Que tu presencia Que tu presencia y tu poder sea mi alimento Oh Jesús Oh Jesús es mi deseo No quiero darte solo un rato de mi amor Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi amor No quiero darte solo un rato de mi amor No quiero darte solo un rato de mi amor No quiero darte solo un rato de mi amor No quiero darte solo un rato de mi amor Con sinceridad no puedo comprender como he logrado Mantenerme tanto y no he desmayado Pero ya no tengo que buscar Encontré mi verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie y no caer Es tu voz que me da vida La canción que me motiva Haciendo recordar a donde voy Si Dios eres mi función A través de cada etapa de mi vida Estás en mis alegrías y en la soledad Nada de este mundo puede comparar lo que me das Con mis ojos cerrados Andaré de tu mano Es que ya no tengo que buscar Solo hay una verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie y no caer Es tu voz que me da vida La canción que me motiva A siempre recordar A donde voy Si Dios Eres mi corazón Eres mi Dios Dios Eres mi amor Gracias por la cruz Oh Dios El precio El precio que pagaste por mi Llevando mi pecado allí Su libre amor Tu gracia me salvó Gracias por tu amor Oh Dios Dios Tus manos Tus manos clavadas Por mi Me has clavado Señor Conozco Tu abrazo Y tu Veo Vivo es el Señor Que en su trono Que en su trono está Hoy te coronamos Tres Y reinas con Noé Altísimo Señor Jesús Jesús Hijo De Dios Que en su trono está Que en su trono está Murió Dignas el Señor 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 Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has salvado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Dime ser Señor, en su trono está, hoy te coronamos rey y rey las comporé. Matísimo Señor, Jesús, hijo de Dios, el amado de ser la cruz murió. Dime ser Señor. 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 Dime seré el Señor Dime seré el Señor Dime seré el Señor Que levantes tu voz y no nada Ayer te vi Fue más claro que la luna En mí no quedaron dudas Fue una clara aparición Me ha saltado el corazón Cuando te vi Ayer te vi Después de buscarte tanto Antes de salir el sol Y pedirte que me des Ver tu roso en oración Ayer te vi Te vi en un niño de la calle Sin un lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas Pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicar Y en su sonrisa tituleante Ayer te vi Te vi en un cuarto de hospital En soledad te vi llorar Te vi en el roso atribulado De un enfermo de un enfermo de un enfermo desahuciado Sin esperanza de vivir Cansado de un enfermo desahuciado Ayer te vi en un enfermo desahuciado Ayer te vi Ayer te vi Fue más claro que la luna En mí no quedaron dudas En mí no quedaron dudas Fue una clara aparición Me ha saltado el corazón Cuando te vi Ayer te vi Después de buscarte tanto Antes de salir el sol Y pedirte que me dejes Ver tu roso en oración Ayer te vi Te vi en un niño de la calle Sin un lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas Pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicantes Y en su sonrisa titubeada Ayer te vi Te vi en un cuarto de hospital En soledad te vi llorar Te vi en el roso atribulado De un enfermo desahuciado Sin esperanza de vivir Cansado de tanto sufrir Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Te disfrazas y te escondes De mi vista Pero ayer te vi 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 Ven 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 Te necesito Para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Ven Ven Te necesito Para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día cuando la vida me ha empezado a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije no necesito de ti ahora ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda mi corazón por ti de ser se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de bajar Lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Un espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de ser se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida No, no Si tú no estás junto a mí Por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido soy sin ti, Señor Sin ti Preciso de tu amor En mi caminar Lava mis culpas Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo habitar Cerca de tu altar Por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Contigo quiero caminar Y de tu mano siempre andar No separarme ni un instante de tu lado En cada paso que yo doy Quiero seguir tu dirección Que tus palabras se me mata cuando viajó Ah, quiero vivirte muy despeca Ah, y respirar de tu pureza De asegurar mi corazón Y conocer que tu hijo soy Y deleitarme en tu presencia Y no sentir jamás tu ausencia De estar confiado en tu amor Y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía Estar contigo cada día Contigo quiero caminar Y junto a ti siempre habitar Anhelo estar en el calor De tu regreso Que tus palabras y tu voz Sean mi compás, mi dirección Y ser oveja que al andar Siga tus pasos Ah, quiero vivirte muy despeca Ah, y respirar de tu pureza De asegurar mi corazón Y conocer que tu hijo soy Y conocer que tu hijo soy Y deleitarme en tu presencia Y no sentir jamás tu ausencia De estar confiado en tu amor Y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía Estar contigo cada día Estar contigo cada día De asegurar mi corazón Y conocer que tu hijo soy Y deleitarme en tu presencia Y no sentir jamás tu ausencia De estar confiado en tu amor Y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía De estar contigo cada día Ah, ah, oh, na, 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 na Ah, 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 oh, na, 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 na Me has dado tanto que no sé cómo expresar mi gratitud Por lo que has hecho tú por mí Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud Para llenarme de tu luz Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir Logrado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Me has inundado de tu amor De tu ternura y comprensión De tu cuidado y tu calor Cada mañana puedo ver Cuando respiro y miro el sol Que permaneces siempre fiel Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir Logrado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me faltan a nadie Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me faltan a nadie Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me faltan a nadie Tengo un camino pa' seguir 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 Tengo razones Pa' vivir 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 Pa' vivir